¡Hola! ¡Hola! Yoni está muy dormido. ¡Hola! ¡Buenos días! Estoy cuadrando la cámara en un triple bar si se queda quieta. Me voy a maquillar. Ya me cambié. Ya me bañé. Ya me levanté. Me grabé todo. Y voy a maquillarme. Y despertar a Yoni. Por ir a desayunar ahorita. Mi amor. Ya estamos listos. Vamos a ir a desayunar. Yoni, ¿dónde estás? ¡Qué felicidad! ¡Qué emoción! Tengo mucha hambre. Miren mi maquillaje. Me está pasando una cosa muy rara con el delineador de Kat Von D. Que lo hago porque nunca se corre. Supuestamente, pero siempre está corriendo hoy. Nunca me había pasado esto con ese delineador. Miren el look de Johnny. Creo que vamos a morir del calor. Estamos vestidos de negro los dos. Miren. Mi breakfast. Con café. Con leche. Chocolate. Y la de Laura. Pero Laura tiene café. Tengo chocolate. Pajarito. Y este pájaro. Hola, miren. Me acaban de subir este regalito de Saison. Entonces venía esta carterita como de playa. Unos tenis. ¿Esto qué es? Un gel corporal hidratante. Perfume. Perfume. Sí. Flirty Girl Sexy. A ver. Este cosito que yo no tengo y me gusta mucho. Es como un hidratante de labios. Un brillito. Un delineador líquido. Un esmalte azul. Este es el rubor Pink Print. Es como en crema. Y un rimel. Que es el Lash Power Intense. Y el otro zapato. Y acá. Está como mi nombre. Y lo que vamos a hacer hoy. Entonces dice que necesito zapatos cómodos. Así que estos me los tengo que quitar. Ahorita me pongo los tenis. Gafas del sol. Protector solar. Y a las 10 tengo una reunión. Así que tengo que bajar ya. A la 1 me recogen. A la 1 y 20. Tenemos almuerzo. Y va a ser buenazo dice. Yummy. 2 y media. Vamos a caminar por Barranco. Ah Barranco es el barrio que nos dijo el señor ayer. A las 5 de compradas. A las 6 y 20. Ponte más guapa. Y a las 8 y 20 pm. Cena frente al mar. Bueno. Vamos a la reunión mi amor. We're in the elevator. Hola. En the elevator. Que no muevas tanto la cámara. Es culpa de Johnny. Que hacemos? Vámonos. Vamos. Vamos. Vamos a conocer más a Perú porque todavía no. No sabemos nada. Estamos esperando a esta. Bye. 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 No, no, no. Estás loca. Yo me voy a hartar. Ve. Causa. Lo hemos saltado. Llegamos a un restaurante que se llama Panchita. 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 Pero. No. No pasa. Y no pasa. Hola. Buenas tardes. Hola. 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 Buenas tardes. Américas. De verdad no se que vamos a comer, pero vamos a ver ahorita. Se ve rico. Ahí les ha mercado. America. Ahí, sí. Argentina-americana. Elau es más americano. Sí. ¿Están listos para ganar los platos de repente? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Están ok? Sí, yo creo. ¿Sí? ¿No hay ningún tipo de alergia? ¿Alguna duda? No. Para que se vean. Hola, bienvenidos a Ampután. Me voy a pedir Lomo Saltado. Luciana se copió de Maya, va a pedir la misma. Johnny va a pedir Ica. Yo quiero un Pez Espada. ¿Pez Espada? Tenemos dos presentaciones. Un pilete o un formento y cucho, que es nuestra especialidad. Exacto. Nos están grabando. Es Intervención. Interven... Inception. Eso. Intervención. Intervención. Es Inception. Inception. Mira, ahora más Inception. 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 Treception. Treception. Es una súper rara. Treception. Una mil en... Ica lo vi. Ica lo vi. Es muy bonito. Es que tiene que ver. Lo siento, es una . Mira el hígado de Jonny. Milanes. John habla muy bien. John habla muy bien el esposo. Hígado de Jonny. Es hígalo, hígado, hígale. No lo sé. Es algo. Hígalo. Hígado de Jonny. Y ella me copió. Mira, ahí sí copiarme ya los dos. Pero deja... Ah, otra vez. Intervei... Inception ¿Qué piensas, Lau? ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Te gusta tu comida? No. ¿No? Yo pensé así. Horrible, horrible. ¿Qué? ¿Qué? Hay una técnica ahí, ¿no? No te vienes a un micrófono. Ya comemos. Ya llegué a estar en el baño. Muchísima comida. Muchís buena. Buenísimo. Y me olvido que me voy a caer acá. Pero sí, era buenísimo. Me encantó muchísimo. Ahí quedan dos milanesas gigantes. Pero me estaban jodiendo como así. No, como casi nada. Todo está bien. Mira. La misma cosa que me estaban jodiendo de la Pireneza. Ay, nos había perfectado por eso. Ya, espera, de hecho. Ya, espera. La dos. Vamos. Bueno, ahorita estamos en... Un lugar que se llama Barranco. Que es como una zona donde... Bueno, es como muy histórico. Y también hay muchos bares y cosas así. Entonces vamos a... Tal vez venimos el viernes en la noche. A ver si salgan un ratito. Está rubia. Está rubia. La rega, chicas. Mira, acá está. Pues también lo sabía. Claro, lo sabía. Talambia está súper. Me va a gustar. Pues casi la hora. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Te gusta? Entonces, ¿quiénes van a hacerlo comenzar? Estos van a hacer una iniciación. Van a tomar sangre. Sí. Y tengo... Es que mmmm. No. Todo esto hago responsables. Ahí son de cualquier cosa. Sí. American Horror Stories type stuff. Ay, quiero saber. Es como sacan unas cucarachas ahí. Es que no está todo serio. Es como... Bueno, es como... Todo protocolar, ¿no? Sí. ¿Quiénes son las primeras? Parece como un chamán. Algo así como... Un poco de miedo. No sé. ¿Ustedes practican algún tipo de religión indígena? No, no. No, no. Es como comedia de cómo nosotros, de repente, nos damos mala vida por un pantalón que nos queda mal y hago un sketch, más o menos, representando el día a día de la mujer, enfrentándose al clóset... ¿Qué nos vas a dar acá? Ah, ya vas a ver. Ya vas a ver. Ya vas a ver. Ya vas a ver. Bueno, ¿y estos qué son? ¿Cómo se llaman? Este es el trío de causas. ¡Ah! El trío de... La versión contemporánea de la tradicional causa alimenta. Aquí tienen pulpo, aservichado, calamares. Son unas causotas grandotas. Las que yo había probado eran chiquititos. Así como se puede. La causa original es más grande que esa. ¿Hay más grandes? Porque la causa... No, la causa original es la que prepararía a la mamá en casa. Ajá. Es más grande. Porque en mí se hace... Se hace una forma grande y se... Y cada quien agarra. Ah, ok. Está bien agarrado. Entonces es como un pastel de papá. Ah, ok. Entonces es más grande. Ok. Pero para comparar. ¿Qué pasó? ¿No andaban en torfones? Sí, pero me cambié. ¿Cuándo? En el carro. Transform. Para caminar. Este es el Museo de Chocolates. Aquí es donde vamos a venir para... Proposito. Ah, el postre sí tengo estómago. Mira. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí comentó. Mi espacio es... Reservado. Ay, mira, un casino. Oh, yeah. Ahí está. Eso es lo que te iba a preguntar. Que si eran artistas como modernos o de repente indígenas o un mix de todo. Es la que te iba a preguntar. Es la tribu Shipibo con Ivo. Es una de las dos tribus más grandes del Amazonas peruano. Los Ashaninkas y los Shipibos. Este mural fue hecho hace aproximadamente seis meses por dos mujeres Shipibo. Representa una tortuga. Los trazos que ven dentro de la tortuga. ¿De 10 a 15 horas? Qué lindo. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Lo hicieron todo en un solo día. Hace un mes. Vamos a ver si no hay aislas. Vamos a ver si no hay aislas. para recorrerla así como vivir de una de dos de dos de un mecedario a otro All this in one day y que ha pasado muchísimo tiempo sin nosotros y va a continuar ahí después de nosotros pero si, lo que pasa es que Lima es elegido, mira flores y barranco entonces su paso es una danza y las personas que danzan con los caballos más que modemias es la parte nocturna se mueve por ahí se llama marinero es el tipo de músculo y bueno por ahí este este aquí es un conteniendo la respiración puedes tener un deseo bueno pero tumbando gente y corriendo ¿no? jajaja vamos a ver берes mmm obtenga re alright Yo ni corriendo. Fue peor. Está llenado mi taca, está corriendo. Entonces miren, Barranco se inició aquí, en este punto. La leyenda dice que hace 150 años. Míralo el detalle, es otro mundo, es un mundo dentro de la mazón. Es como un sueño de Alicia en Wonderland, en las mazones. Hasta el producto final. Después vamos a tener nuestro posto. Entonces el Museo de Chocolate tiene sus propios kits. Aquí él nos va a llevar a través de las instalaciones y les va a mostrar el paso a paso. ¿Podemos grabar? Claro. Sí. Ya, entonces chicos, esto es un árbol de cacao. Claro. Ya. Tiene las distintas proporciones, como ya lo conocen en las selvas. Muy fácil de reconocer este tipo de árbol, por lo que sus frutas solamente se encuentran en la parte inferior. Ya. Hay diferentes variedades de cacao. Las reconocemos cada una por los tipos de colores de las frutas. Ya. Hay diez variedades diferentes de color, de tonalidad. Y el sabor, el tamaño también va a variar dependiendo de la fruta que sea. Pero sin importar la variedad o el tamaño, todos vienen con la parte de la pulpa. Como ven ahí arriba en el cuadro. Ya. Es una pulpa blanca. A eso nosotros le decimos un filo. El porcentaje de cacao que se produce en esos países. Y tenemos otros números que representan la cantidad de chocolate que las personas comen en diferentes países. Ah. Los que comen más chocolate, no me sirven hoy en día, sin estudios. Nosotros traemos el cacao de localidades diferentes. Cada uno con un tipo de cacao diferente, por lo que se puede hacer tipo de chocolate diferente. Ya. Lo que hay que hacer una vez que sacamos los granos fermentados y secos, es colocarlos en ahí. Como estaba el alcohol ahí, es eliminar el alcohol. Aquí sí es un tambor que hace que todo ruede. ¿Por qué? Para evitar quemar la cáscara. ¿Verdad? Si la cáscara se quema, se puede que queme también. Entonces lo que vamos a utilizar acá es solamente los ingredientes, los ingredientes del cacao. Que vienen a hacer cacao y manteca de cacao. Entre todo grano de cacao, de cacao. Y ahora que es el cacao. La montaña que se presenta en el manteca. Pero es muy caliente. Si, si. 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 ¡Hola! Ok, ya llegamos ¡Hola! ¿Dónde está? Voy a hacer pipí Hace pipí Bye ¡Hola! 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 ¡Qué lindo que se besó allá atrás! ¡La luz! ¡Wow! Increíble ¡Pero Jesús! Pero lo puedo hacer para ti, lo puedo hacer para ti Perdón, acá tengo el semifreo de yogur natural con frutos rojos con una reducción de... Me estaba posando Es como, mira eso Ya